¿Qué sabor de boca se va? Obviamente el resultado no era lo que usted deseaba, todo el técnico quiere ganar o empatar, pero creo que en cuanto a la producción de juegos sí, hubo algunos elementos importantes que usted podría analizar. Y preguntarle a Riascos, esa expulsión de Facundo, de Hospital Eche, ¿qué tanto, digamos, vino al traste con lo que ustedes venían trabajando? Porque Facundo venía jugando bien, siendo un apoyo importante en recuperación y en salida también. Gracias. Buenas noches a todos. Sí, la verdad, pues, el desazón es porque pienso que el equipo hubo momentos en gran parte del partido que compitió, que presionó, recuperó la pelota, le dio para jugar, el partido se puso de ida y vuelta, se puso bueno, pero terminamos cometiendo errores puntuales que marcan la diferencia contra un equipo que tiene unos argumentos futbolísticos que ya todos conocemos. Creo que a Nacional no se le pueden dar metros de ventaja, como ocurrió en el segundo gol, como ocurrió en el tercero, porque el 2-1, el 2-1 puso el partido mucho más cerca, digamos, de poder alcanzar esa, digamos, alcanzar la paridad, que era lo que nosotros queríamos. Pero volvimos y cometemos un error por falta de, digamos, de manejar el rebote. Y pienso que eso es lo, digamos, el sabor amargo que tiene este partido para los muchachos, porque hicieron un esfuerzo fuerte y pusieron, digamos, fútbol, intensidad, atacamos, no vinimos a escondernos, nos dio la posibilidad. Creo que cometimos errores puntuales que a Nacional no se les puede dar. Bueno, con el saludo y las buenas noches. Sí, yo creo que pesó bastante el tema de la expulsión de Hospital Eche. Obviamente, jugar con 10 hombres es complicado. Y bueno, hay un equipo como Nacional que tiene impetuista de locales, mucho más complicado. Veníamos haciendo las cosas bien, pero bueno, como dijo el profe, no podemos cometer esas tensiones en la parte defensiva, porque equipos como Nacional te cobran. Hola, profe Riascos, profesor Flavio Torres, aquí a su derecha, Jorge Eliezer López, de Deportes G5. Bienvenido nuevamente al Estadio Atanasio Girardot y me placer saludarlo. Uno le destaca al Deportivo Pasto, al de esta edición, que de una u otra manera viene haciendo buen juego y que de una u otra manera, además, también ha sido protagonista. Y además destacar que llegó al Estadio Atanasio Girardot, precisamente a proponerle a un rival como Atlético Nacional. La parte de no ganar en esa segunda jugada o en los rebotes, como lo llaman ustedes, ¿qué le está faltando a este Deportivo Pasto, profe, para mantenerse ahí? Porque está metido en el grupo de los ocho, pero hoy en día la tarea es precisamente no salirse de ahí, de esa zona. Sí, digamos que el tema acá faltó, digamos, tener una posibilidad clara de gol, porque a pesar de que llegábamos en tres cuartos, hubo aproximaciones, pero no hubo así claras, 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 que pudiéramos decir, tuvimos que haber definido. Hubo aproximaciones en donde Bonet, Mariano, Jason, Medina, le faltó un poco a Víctor, que por la derecha casi no se explotó la velocidad que él tenía o que él tiene. Creo que es eso, es poder concluir esas acciones peligrosas, como yo las llamo, que terminen con un remate o con la posibilidad de concretar. Creo que el equipo hoy lo intentó, elaboró, pero le faltó, digamos, esa parte final. Y nosotros queríamos eso, era sumar, buscar un resultado importante acá en Medellín, porque no queremos alejarnos de esa punta, queremos estar metidos ahí. Ahora nos va a tener, ya llevamos dos partidos perdidos en serie, creo que el desequilibrio está en que perdimos de local, y ahora nos va a buscar la manera de sumar también de igual manera, poder ganarnos unos dos o tres partidos seguidos para poder estar ahí y permanecer en la punta. Profesor Flavio Torres, jugador Kevin Rasco, lo saluda Juan Pablo Ruajiménez de aquí en Trenos, de los 790M, Munera Isman Radio. Háblenos de lo último, sobre el tema de la definición, cómo irla mejorando y fortaleciendo, fortaleciendo, y qué ha analizado de estos jugadores que se ingresan a la plantilla, como en el caso de José Barragán, cómo se ha venido ese trabajo de adaptación, y para el jugador, por qué les costó tanto en el tema de referenciar jugadores como Orlan Pavón, como Jefferson Duque. Gracias. Bueno, yo creo que eso es de constancia, de continuidad. Nosotros sabemos que Jason tiene gol, es el que le ha faltado. Hoy tuvo la fortuna de marcar. Yo creo que eso le va a dar mucho más confianza. Estacio ya había marcado, Bonilla ya había marcado, Mariano también. Creo que nos ha faltado esa posibilidad. Hoy tuvimos acercamientos y tuvimos, ¿cómo? No perder esa... Porque difícil, difícil es crear situaciones de gol y el equipo las tiene. Entonces hay que darle continuidad y trabajo a lo que estamos haciendo. Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que nos faltó estar más cerca de la jugada, ¿no? Los rebotes, por lo menos el primer gol de Orlan, estar ahí cerca. El segundo es un pelotazo que yo intento llegar, la desvío y bueno, y entra. Pero el tema de referenciar a los jugadores, más que todo es eso, estar más cerca a la jugada y hubiéramos evitado. Buenas noches, Anderly Morales del canal SNC. Profe, usted por momentos leyó muy bien una de las debilidades de Atlético Nacional, que es el juego aéreo. Pero se aprovechó, por lo general, solamente en los tiros de esquina. ¿Por qué de pronto no se aprovechó en otras instancias del juego? Y extiendo un poquito la pregunta para Riascos, desde su posición, ¿de pronto usted identificó esta parte o cómo vio ese juego, por lo menos aéreo, en el ataque del Pasto? Bueno, yo creo que hoy aprovechamos, porque marcamos gol en tiro de esquina, ¿cierto? Creo que no hubo muchas faltas de costado. Creo que hubo una, me parece que en el primer tiempo, que Mariano cobró y que salvó Olivera, creo que, en esa ocasión. Pero de resto, los tiros de esquina que cobramos todos tuvieron peligro. O sea, Kevin cabeció creo que dos veces con opción, con opción, o sea, con opción, con posibilidad. Y Malagón llegó a una un poco tarde. Entonces creo que nosotros sabemos que, no tanto que Nacional tenga un problema en el juego aéreo, sabemos que nosotros tenemos una fortaleza en el balón de Mariano y en atacar esos espacios con Kevin, con Tobar, con Malagón, que son fuertes. Hacemos mucho énfasis en ese trabajo de juego aéreo. Y hoy tuvimos esa oportunidad, esa posibilidad de concretar y se nos fueron algunas posibilidades. Yo pienso que, más allá del problema que ellos tengan en ese juego, es nosotros que tenemos una posibilidad latente cada vez que levantamos la pelota y tiramos balón al área. Sí, yo creo que supimos identificar eso, por eso el tiro de esquina que fue lo que más se presentó en el partido de pelota quieta era directo buscándome a mí, a Malagón. Y bueno, yo creo que el 90% de las veces gané el juego aéreo, dos, tres claras y como dice el profe, más que sea una debilidad de Nacional, yo creo que es una fortaleza del Deportivo Pasto que venimos mostrando desde el primer semestre. Saludo cordial esta pregunta de Elkin Lavó del gran equipo de Rafa Gol. Técnico, ¿qué tanto atacaron ustedes o qué errores le habían visto a Nacional para decir vengo a la Tanasio a pesar de que se pierde, pues atacaron? Le pregunto, esa primera línea de volantes de Nacional ¿qué tanto dijeron ustedes se puede dar, se puede atacar? Y también le quiero preguntar porque ha habido algunos técnicos, Hernán Torres, David González de Independiente Medellín, donde han venido cuestionando la forma como el campeonato se ha venido dando por tanto partido, inclusive si uno ve una hora antes el juego, había una lluvia impresionante y uno dice en condiciones normales no se juega, al final afortunadamente escampó y se pudo jugar, pero aquí uno muchas veces ve que se debe o se debe jugar. ¿cómo analizas esas dos cosas que yo le dedico? Bueno, digamos que el tema de Nacional es como todos los equipos, yo creo que ellos necesitaban hoy un triunfo y por eso les vamos el 4-1 con un solo volante en primera línea. Nosotros tenemos un jugador ahí fuerte que es Mariano que creo que en el primer tiempo sacó ventaja de ese fútbol interno, ¿cierto? Y es una virtud también de nosotros poder buscar a Mariano porque sabemos que Mariano juega entre líneas y cuando lo encontramos solo él cambia de ritmo y complica, complica. Entonces, sabíamos que podría darse la posibilidad si colocaban a Alex con Andrés o colocaban a Jefferson, a Jets, a Duque como lo colocaron con Andrés Andrade en la mitad de la cancha. Había que entrar por ahí porque tenemos argumentos para hacerlo. Eso es algo normal. Y lo de la cancha, yo vi que la cancha sí, digamos, se alcanzó a drenar un poquitico porque yo sentía que si la cancha estaba muy mojada pues yo iba a poner digamos un, digamos que un, iba a hablar sobre el tema porque es que creo que se vuelve peligroso para los jugadores. Hoy creo que hubo una o dos jugadas en donde creímos que había podido salir un lesionado y yo vi un partido acá en Nacional Junior también en esas condiciones y se jugó. Yo pienso que ahí es donde de pronto más allá de los compromisos y todo eso debe pesar también la integridad física de los jugadores y creo que en ese partido de Junior hubo dos, creo que hubo un expulsado, creo que hubo uno lesionado, no tengo bien la referencia pero nosotros veíamos que la cancha la cancha estaba apta para jugar o sea paró de llover y no hubo tanto charco estaba mojada pero la pelota rodaba lo que sí se tiene que hacer es que cuando no se rueda la pelota hay que tratar de cuidar la integridad de los jugadores. Profe, buenas noches Nelson Ospina de Deporte Chicho Betancur usted habló ahorita de dar metros de ventaja nacional y esperábamos un equipo que saliera a presionar un poco más al cuadro verde porque veíamos que tenía cierta libertad en la salida con la pelota ¿qué lo llevó a eso? ¿qué llevó a esperar a nacional en la segunda zona sabiendo que muchas veces se le dificulta mucho con otros equipos que le presionen la salida desde el inicio? Bueno digamos que son estrategias técnicas que tenemos nosotros de pronto no le voy a decir todas las situaciones que manejamos nosotros pero nosotros decidimos esperarlos en zona 2 y creo que ahí creo que ahí digamos en el primer tiempo recuperamos mucho balón y nos dio para estar cerca del área porque necesitábamos también buscar la posibilidad de eso yo creo que el equipo en eso se comportó ah bueno en el balón largo que nos hace el gol creo que es el primero o el segundo el segundo gol que fue una pelota una pelota larga que es una pelota anunciada y que debimos ser mucho más fuertes en eso porque tenemos dos centrales fuertes en el juego aéreo pero por ese lado estábamos mal perfilados dimos la ventaja de habilitarlos creo que faltó coordinación faltó movimientos rápidos para ello pero era una estrategia también de nosotros el poder que ellos entraran en esa zona y con la dinámica y la agresividad que habíamos trabajado era recuperar el balón ahí y tal vez buscando espacios también para atacar no quedarnos con espacios muy cortos porque tenemos delanteros delanteros rápidos entonces la idea era esa yo creo que al principio bueno al principio no porque al principio ellos tuvieron dos opciones muy claras de gol empezando el partido pero ya después nosotros nos hicimos a la pelota es una forma y una estrategia también de mantener una identidad de juego como la que tenemos finaliza la conferencia de prensa agradecemos al profesor y al jugador y al jugador